Bueno, vamos a contar un poquito de qué se trata, quién es la familia Sirigliano, a la que recién nos contaba nuestra compañera Laura Mayocki, intentaban entrevistar a uno de sus miembros. El grupo Sirigliano, la familia Sirigliana, es la titular del grupo Come Trans, que es el que recibió la concesión del tren Sarmiento en el año 94. Es además titular, además de esta empresa TBA, que es la concesionaria, del grupo Plaza, el grupo de empresas de colectivos que empezó con las líneas 61 y 62 y se fue ampliando y fue abarcando prácticamente a la gran mayoría de las líneas principales que circulan por la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Acá hay la primera contradicción en el tema, porque al ser titular de empresas concesionarias de colectivos debería competir con los trenes y ahí habría que ver si no hay una colusión de intereses, si hay interés de que el tren progrese, crezca y le quite clientela a los colectivos. También son titulares de una empresa fabricante de carrocerías para colectivos, Tatsa, y de una empresa productora de material, fabricante de material ferroviario, Enferza. Es decir, tienen una integración vertical del negocio de transporte público de pasajeros. Esta es una de las empresas que están muy cuestionadas en cuanto al servicio que prestan y respecto a las inversiones que realizan, así como el destino que le dan al subsidio que reciben de parte del Estado por el servicio que prestan. TVA además es una empresa a la cual se le fue cediendo la explotación de otras líneas en la medida que le iban quitando las concesiones, por ejemplo, al grupo Metropolitano. Ustedes recuerdan, el 2004, el ferrocarril San Martín, que estaba Sergio Tasseli al frente, se le quitó la concesión. En el 2007, por el ferrocarril Roca y el Belgrano Sur, también al grupo de Tasseli, el Metropolitano, se le quitó la concesión, se puso a mano de un organismo que se creó, Hugo Fe, pero que quedó al frente TVA de ese organismo, con lo cual esta misma empresa pasó prácticamente a tener la concesión, la explotación de todas las líneas ferroviarias con cabecera en capital, y este es uno de los aspectos que seguramente habrá que revisar. No es quizás este el momento de empezar a discutir si los costos del material, si los materiales utilizados, si hubo desvíos de los fondos, pero tampoco será el momento una vez que pase esto de olvidarse de esta cuestión, porque acá hay varias responsabilidades, Alejandro Cruzadas. Está el tema de los concesionarios, está el tema si las condiciones, las normas de seguridad se cumplen, está el tema de las inversiones, y está el tema también del control del Estado, si se realiza como es debido. Pareciera que en cada uno de estos capítulos, realmente hay muchísimas falencias, y uno no puede dejar de señalarlo, aún en un momento de dolor, donde quizás lo fundamental sea la atención de las víctimas, la contención de los familiares, y llevar por lo menos tranquilidad a aquellos hogares que están con la preocupación de no saber qué ha sido de sus familiares. Raúl, no quiero olvidarme de un punto, de un tema en particular, porque varios de los testigos dijeron que el tren ya tenía problemas en algunas estaciones, y uno no quiere sospechar, ojalá no sea así, no suceda, de que no quisieron parar por los antecedentes que hay en el Sarmiento, de que cada vez que paraba un tren, la gente se ponía nerviosa, quería romper los vagones, y dijeron, bueno, a ver si llegamos hasta 11 y pasó lo que pasó. O sea, esperemos que la investigación permita saber esto, porque sería doblemente grave, porque se podría haber detenido el tren, la gente bajaba, y se evitaba esa tragedia. Exactamente. Sí, uno no puede saber y no arriesgar demasiadas hipótesis a este momento, pero seguramente acá lo que estamos es frente a una suma de errores que lamentablemente cuando explota provoca consecuencias tan graves como las que estamos lamentando en estos momentos. Gracias.